Independientemente de todo, ahí es que está el principio. Mira, el principio es la alocución que tuvieran en la sede del Partido de la Liberación Dominicana. Por favor, si me pueden bajar un poquito el retorno, porque me estoy... y permítanme concluir. Y es donde se analizó, se proyectó un documento que previamente se había advertido que se realizaría. Y se sale con la suya al establecer que ya ellos estaban ganando en 126 de 158. Pero luego, fuera de ese escenario, Temístocle, en un acto de franqueza, dice que ellos tienen un sistema que sabe quién votó, quién no votó, y cuántos votaron. Y me gustaría escuchar. Lo tenemos, vamos a verlo. Eso sí es posible. Vamos a escucharlo. Yo pienso que muchos de ustedes saben que nosotros tenemos un sistema de control de la votación que nos asegura a nosotros saber lo que está ocurriendo hora por hora en cada mesa de votación. Eso lo hemos dicho varias veces. Nosotros tenemos un sistema en el PLD que nos permite saber lo que está ocurriendo en cada mesa de votación hora por hora. Sabemos lo que ha votado, quiénes han votado, quiénes no han votado, lo que han votado, de qué partido son y de qué partido no son. Y por tanto, eso nos permitía a nosotros saber en cada momento cómo iba la votación. Por eso, en la rueda de prensa que hicimos nosotros, decíamos que al momento en que se produjo la subvención de las elecciones, ese sistema que nosotros teníamos nos aseguraba a nosotros que íbamos a barrer en las elecciones municipales en todo el país. Por tanto, no podíamos tener nosotros temor a la celebración de las elecciones. No, pero él se refiere a un sistema. Ahí están las declaraciones de Temístocle. Él habla, él insinúa la existencia de un sistema automatizado. No, pero no. Insinúa. Espérate. No, eso se hace en los centros electorales. No, no, ese no es un sistema. Él insinúa la existencia de un sistema automatizado que le permite al Partido de la Liberación Dominicana saber las personas que votan, cuándo votan, cómo votan, y de qué partido y por qué partido votan. ¿Y cómo él puede saberlo, por ejemplo, donde se está votando con boletas? Por ejemplo. No, pregúntalo. ¿Cómo lo puede saber? Eso se hace. Pregúntalo. ¿Cómo se puede saber? Eso puede ser un aguardo. ¿Cómo se puede saber con un padrón abierto donde tú no tienes el control total de los siete millones de votantes? Lo que hay que decirle a este pueblo es que el voto no es secreto. Eso es mentira. ¿Quién dijo que no? No, no, no es secreto. Constitucionalmente fue una violación. Claro, claro. Fue una violación. Los militantes, aquí todo el mundo sabe que cada dirigente, cada dirigente tiene, por ejemplo, un listado que él mismo hace. Claro que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a escucharlo. ¿Y cómo tú garantizas que votaron? Buenos días. Buenos días. Hay muchos aguacales. Eso no es seguro. Bien, bien, bien. Buenos días, Pacheco. Sí, Pacheco. Está aquí tempranito siempre. Buenos días, Pacheco. Francis, Amado y los que son abogados deben saber que a confesión de parte es relevo de prueba. O es una bravuconada, como dijo Amado, de este mixto, o es fruto de la desesperación interna que tiene el comité político. Porque cómo es posible que en toda la computadora de la Junta Central Electoral el PLD tenga un dispositivo electrónico para darse cuenta de cada ciudadano que accede a la cabina de votación. Entonces, si fuéramos un país un poco decente, debiéramos estar todos presionando a ese dique procurador, que para mí es una basura. Oh, pero ven acá. Es luego una situación cualquiera. Esas pretensiones del comité político. Porque el funcionario no solamente es para decir que es funcionario, es para responder por la responsabilidad que él tiene de encauzar solamente por robar al público a aquel que ha cometido un delito. Y eso es un delito electoral, lo que está diciendo, semíclobre. Temo. Totalmente. Entonces, no pueden llamarle a respetar los valores, a respetar la democracia, a respetar el comportamiento, un grupo que está inquietado en el poder, que solamente piensa en los beneficios propios de ellos. A ellos les importa un comino la nación. ¡Eh, Pacheco! La nación está en esta situación fruto de que el grupo de Palacio, en combinación con ciertos sectores dentro de la Junta, como es el Cato del Coronel, que ya denunció que le hicieron propuestas organismos de la seguridad del Estado, que no lo nombro yo, ni lo no ha programado, ni ninguno de los que están ahí, para introducirse en la madrugada. Pacheco, una pregunta, para que no se tenga tanto en su comentario. En el centro de cómputo. ¿Por qué va a votar Fulvio Ureña? Fórmame a Fulvio. Pregúntale por qué va a votar. Tú no puedes molestarte tanto cuando le toca el PLD. ¿Por qué? ¿Por qué está molestando? ¿Por qué está molestando? Yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué va a votar Fulvio? ¿Por qué va a votar Fulvio? ¿Por qué va a votar Francia? Tienen que saber que la política no es en teoría. Tienen que ir a trabajar para que ustedes vean. Fulvio va a votar por el PRM. Que fácil es tener a Fulvio en un listado. Es decir, Fulvio llegó a votar. Llegaron los 10.000. Ya yo cumplí con los 10.000. Pero del otro lado... Yo trabajé en mesa. Y yo, y yo, y sé cómo se ganan las mesas electivas. Pero mira, permíteme, permíteme, Francis, por favor. O sea, ayantando a la población ante lo que se venía a venir. Gracias, gracias, Pacheco. Mira, no podemos sacar las cosas de contexto. Lo que dice Temisto, Clesmonta, es que tiene un sistema, que el PLD tiene un sistema que le permite. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Y no podemos decir que porque sabemos que Fulvio es del PLD, del PRM. O sea, hacer la comparativa de que porque sabemos que él es un dirigente PRMista, es lo mismo que él está diciendo. No es lo mismo de que tú tienes 10 gente, que tú tienes una hojita, que tú tienes hojita que Juan Pérez... Exacto. Así es que trabaja la política. A tener un sistema que te permita saber eso. Eso fue lo que él dijo. El sufragio es secreto. Pero que eso fue lo que él dijo. Y yo creo... ¿Cómo es posible? Yo le voy a ayudar a Yaryan y al PLD. No importa. Temo lo que está intimidando a los votantes empleados para que tengan miedo de votar, de no votar por otra gente. Además, también es una bravuconada de Temo. Vamos a ir a llamar. Él dijo, nosotros... Espérate, espérate. Vine a ver si no es una bravuconada de Temo que dijo, nosotros lo hemos dicho en otra ocasión. ¿Cuándo se había dicho eso? Nunca en la vida. Ellos dicen que tienen la plataforma 360, que es a lo que yo estoy haciendo alusión. Y eso tiene que entenderlo. La llamada está. Por ejemplo, y quisiera que me permitan explicar esto para que la gente lo entienda. Si en un colegio electoral votan 100 personas, mire cómo se hace esto. Y usted dice, aquí va a votar aproximadamente un 70%. Ya tú sabes que de esas 70, gente, usted tiene que saber que de esos 70, ¿cuántas usted va a llevar a votar? Que le han dicho que están con usted. Y si son 50 y usted lo anotó, y esos 50 fueron, usted hace una predicción de que usted ganó esas elecciones. Y después usted calcula, porque a veces no sale como se dice o como usted espera. No, a veces de esos 50 que le dijeron a usted que iban a votar, llegan 45 o llegan 30. Esa es la que se hace en boca de urna. Ustedes hacen los dirigentes. Ahora bien, la que dice Temo es un sistema. Vamos a escuchar la llamada. Pero que eso es lo que él está diciendo. Eso es con la finalidad de lo que tú dijiste. Buenos días. Buenos días. Este, oye, que tollo. Este, ese Yayan, yo, sinceramente, yo creía que era más inteligente, verdaderamente. No, no, yo soy brutísimo. Igual que Temo, yo soy brutísimo. Bueno, estoy explicando cómo que funciona. Sí, pero ya sabes que haya sido por intimidar o por lo que sea. Él habló de un sistema. Él no habló de anotando con papelito ni de un sistema. Él ha puesto en duda. Ahora, en un país que se respete, que tome la palabra del presidente, como lo dijo, que garantizaría la institucionalidad. Ese Temo debiera estar en el servicio de inteligencia, siendo cuestionado. Y su sistema de voz, el centro de operaciones, revisado. Bueno, ahí tiene el procurador un reto. Él acaba de decir que el partido de gobierno espía el voto que se... Lo está espiando. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Dónde se está votando como modelo? Pero ya eso hay que preguntarle a él. ¿Cómo lo hace? Pero lo lógico sería, siendo justo y equilibrado, siendo justo y equilibrado, lo lógico sería que el procurador asuma como una denuncia que hace... Llame a visitar a su oficina. Exactamente, explícame qué es esto, porque esto es una violación. ¿A que se echa para atrás? ¿A las leyes normales? No hace mismo tema fue el que dijo que en tres meses se había el problema de la electricidad en España. Sí. Ah, que tiene una varita mágica. Oye, me hay un termómetro muy bueno para saber que en las elecciones, cada vez que sale uno de una mesa, el vice es para afuera que va. Con eso basta para saber que realmente es para afuera que va. que con el sistema además al caballero a decirle que en los centros electorales todo el mundo conoce a todo el mundo. Yo sé que en eso no lo van a votar por el PRM y por el PLD. Que sí, que te lo van a... No te da un número exacto, Carolina, pero te lo han aproximado. Yo sé, por ejemplo, en las guasmas quiénes son del PRM y quiénes son del PLD y quiénes son del PRD. Y tú mismo no dijiste que se ponen a esperar que llegue todo el mundo para que le den el dinero y al final votan por quien ellos quieren. Pero eso no es la mayoría. Eso no es la mayoría. Lo que sí sabemos es que las declaraciones de Temístocles monta han puesto en duda la garantía de lo que se supone que es secreto el voto, el sufragio y el derecho al mismo. Por Dios, así no. Recuerden que ese fue el que mandó unas supuestas cartas al palacio si no lo sacaban. Ey, va a ser con boleta el 15. Buenos días. Ya no he votado automatizado. Bien, vamos a... Tenemos una llamadita. Bueno, aquí nadie va a llamar. Que se revivió. No, no tenemos llamada. Bueno, hay una llamada. Hay una llamada. Buenos días. Buenos días. Le habla Radamés Espera de Castillo. Saludos, Radamés. Diga usted, ¿cómo estás Castillo? Mire, yo fui... Yo fui delegado del PLD por 17 años a la Junta de Castillo. Después fui presidente. Ahora no soy nada de esas cosas. Pero el PLD más sofisticado y el PRM tienen su estructura en frente a los colegios. Si usted hubiera ido a la primaria de Castillo, Legario Tenar en el frente a ambos lados antes de entrar cada equipo tenía 20 y 30 personas con el padrón en las manos y de que la persona llegue a la puerta usted ha conversado con ellos y sabe por quién va a votar. Claro. No tan certero pero con un margen de error quizá muy poco porque usted lo ha visitado de otra vez que a su casa. Claro. Yo, si usted me da su número de cédula y yo tuviera el padrón le digo 20 información suya. le digo si usted votó en la primaria, si votó el 16 de mayo, si es empleado público, su casa de dirección, el número de la casa, quién lo ingresó al partido, quién lo puede llamar, los teléfonos suyos, los teléfonos del otro. Esta información es general para todo el mundo. Claro. Nosotros los PLDistas le llamamos el padrón inteligente porque se da 10 o 15 información de su persona y usted llega al centro de votación. Yo ya he hablado con usted y sé si usted va a votar por mí o no en un porciento de un 90%. Esa es la estructura que se da el padrón inteligente y los opositores ya van a votar. Pero es fácil. Pero él habló de un sistema, él habló de cortejo, eso es lo que él dijo. Él habló del sistema. Bueno, señores.